Bueno, pues este sería el Do central que tenemos en el pentagrama, este sería el Do. El Re que lo tenemos en un espacio imaginario, que es la siguiente, sería esta. El Mi que lo tenemos en la primera línea real del pentagrama, sería esta. Y el primer espacio en el pentagrama, que sería un Fa, sería esta. En la segunda línea del pentagrama, nos encontramos con el Sol, que sería esta. Y luego tenemos en el segundo espacio del pentagrama, el La, que sería esta. Y en la tercera línea del pentagrama, nos encontramos con el Si, que sería esta. Y esto se repetiría hacia arriba en el teclado o hacia abajo en el teclado. Y, lógicamente, no tendría por qué haber, ni tiene por qué haber, la misma equivalencia, si el Fa está en un espacio, el siguiente Fa tendría que estar en un espacio. Puede estar en una línea también.